Hola, ¿cómo están nuevamente? Estamos en otro video y justamente charlamos con Gonzalo que hicimos un videito hace detrás que va a salir por aquí o por allá sobre Atari Teenage Riot y bueno, yo había escuchado a un grupo hacía tiempo que había tocado con Rob Zombie y eran los chicos de Blood Parade, así que después de presentación vamos a charlar de ellos, son argentinos, vamos a charlar un poquito de ellos, suscríbanse, hagan todo lo que tienen que hacer y bueno, nos vemos por la presentación. ¡Cultura! ¡Yes! Ahora sí, vamos a hablar de Blood Parade, exactamente, desfile sangriento, desfile de sangre, ¿cómo quieren traducirlo? Creo que loco, ¿eh? Linda banda, vamos a hablar de esta banda, una banda inestable, ¿eh? Es una banda inestable, nosotros somos argentinos, bueno, vamos a acercarnos a la estética, ¿qué tipo de banda será? ¿qué tipo de banda será? Sí, 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 ya saben qué tipo de banda. Si les gustó Atari Teenage Riot en sí, y si no lo conocen, conozcanlo, se podría decir que es una banda de rock electrónico, muy buenas botas, rock electrónico y aparte también hacen un poco de voz y aparte un poco de metal, es como una locura, pero recalco, Atari Teenage Riot, no podía atarse solo, no podía atarse solo a Teenage Riot, no, no, no. Entonces vamos a comentar un poquito de la historia, Gonzalo, la historia entonces de esta super banda que es Blood Parade, año de formación, es el año 2002, o sea, para Millenials y mucho más. Los géneros que van todos creyendo son el mecanismo, el calculo final y el texto. Exactamente. Muy interesante esa, ¿verdad? Y bueno, como comenté, escribí a Rob Zombie y bueno, cuando escribí a Mandarine Park, bueno, tocó esta banda primero, y dije, hay disco atrás, y ahí, desde el disco de los que tocaron recién, sí, pum, y ahí adquirí ese disco, que bueno, que acaban de ver. Luego, luego de eso tenemos algo más de la historia, Gonzalo. Vamos a decir que se preparan entonces, el año de formación es el 2002, se preparan entonces, y en octubre del 2003 se graba su primer demo promocional, que contiene cuatro canciones y un remix. Exactamente, en octubre del 2004 comienzan a grabar su primer álbum, un álbum, un pen expo, y bueno, que se publica en el dello Icarus Music, que este disco también es de Icarus Music, este fue en el 2005. Luego sacaron otro EP, vamos a ver, después sacaron. Exactamente, Take My Blood es un EP que se lanza en el año 2007, y con este EP se hace una gira por el norte argentino, y la vocalista Brenda hace un tour por Alemania, un tour promocional del EP por Alemania. Es muy raro que una banda con un EP se saca de gira, pero bueno, llegamos de nuevo y después todos los temas de la salida. Ya estoy explicando lo que es un EP, eso está explicado, hay un video por acá que lo vamos a poner, y bueno, ahí va la explicación. Bueno, luego de eso viene Street of France, que es el álbum que tenemos ahí. Este, este sale en el año 2008, y después de este espectáculo disco del 2008, se tomaron un descansito, pero volvieron en el año 2015. Siete años. Siete años después, exactamente, para ser como cabalíficos, ¿no? Y en el 2015 sale Euphoria, que es el álbum más reciente hasta el momento. Exactamente. Y bueno, banda inestable, hay gente que va, gente que viene. Gente para el directo, gente para esto. Pero bueno, vamos a hablar de la integración actual y más inestable y conocida. Hasta luego, esto. Tenemos, los integrantes actuales son Brenda Gisabel, que es la cantante, Emiliano Tellerina, o Tellerina, no sé cómo será. O Tellería. O Tellería. Tellería. No, Tellería. No, Tellería. Que es la guitarra. Que es la portavilla, Tellería. Es de Tellería. Rodrigo Jav Sánchez, en guitarra también. Gonzalo Cejas, en bajo. Y Mariano Miranda, en batería. Lo que sí nos falta ahí, es una cosa que discutimos con Gonzalo, quién es el que hace la parte electrónica. Las partes de teclados, y mi amor, esa parte no está. Quizás porque en realidad, hemos escuchado, obviamente, los discos, ¿está? Yo he escuchado mucho este. Y algunos son un poco menos electrónicos, porque son como discos medio variables. Van usando un estilo u otro. Y bueno, como les dijimos, si ya lo vieron, el video de Atali Sin Describe, ya, 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 ya va la banda. Ahora, también, una característica muy particular de esta banda, que va a ser... ¿Cómo se puede ver? ¿No? 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 No? ¿No? ¿Sí, sí, sí? ¿Y a qué vamos a ver? ¿A tal banda internacional y a... Ya, pa' ahí. ¿Ya? Luego también estuvieron en... El extremo en el 2007. Lacrimosa en el 2007. yo imagino que estuvieron en el 2008 con Wintertation pero además de que también tenemos a Tristenia fueron con Rob Zombie que no estaba en el wiki no estaba pero porque yo fui a verlo y lo vi ahí entonces yo te pensé cuando tenía ese disco que me hicieron ese último disco en este momento así que debería ser 2008 y luego estuvieron en el 2010 fueron con Rammstein Rammstein así que si le podés hacer realmente un soporte a Rammstein está para la banda les recomendamos la banda vamos a dejar abajo de la fanpage y toda la data escuchando un poco de su música no podemos poner la música solamente por la parte derecha se lo tienen claro eso pero por lo menos hicimos un pequeño análisis de la banda y el disco así que bueno van a poder escuchar algo en la parte que está en la descripción y bueno hasta acá estamos buscando bandas media como The Teenage Rhyder cada tanto así que no se pierdan en otras partes del mundo hay bandas así que bueno todavía no hablamos todavía todavía no hablamos del señor Josh Boone no todavía no que vamos a hablar en algún momento de Joe Wink que bueno que el señor George y el señor de Joe y tampoco hablamos del señor Apex Twin tampoco que también tenemos que hablar de Apex Twin Muchísimo de a poco eso va saliendo de a poco de a poco y también de Dios que nos quiere hablar también de a poquita así que chicos nos vemos en el próximo video suscríbanse al canal si quieren alguna banda alternativa que hagamos un dedito dejan abajo o si quieren en el canal de algo en particular dejan abajo y nos vemos en el próximo video conmigo conmigo